¿Y qué pasa por ahí? Buenas tardes, soy Pedro del canal Como Que Difícil y en este vídeo, el tercero de la serie, al respecto de la teletrabajo, de la movilidad, la portabilidad vamos a empezar ya con la parte divertida, la parte más práctica que es la de la configuración de los roles del Windows Server 2019 que instalamos en el capítulo 2 vamos a configurar dos roles, tal y como os dije, hay muchísimos que se pueden instalar y configurar incluso cada uno de ellos con diferentes combinaciones, pero vamos a configurar dos roles que es el Domain Controller, controlador dominio, y el RP o RDS que es el escritorio remoto lo que nos va a permitir conectarnos desde diferentes dispositivos, desde diferentes sitios y trabajar en una sesión del sistema operativo como si estuviésemos físicamente conectados a un monitor, un teclado y un ratón, como es lo convencional. Vale, al ataque, vamos para allá. Bueno, pues en el capítulo anterior pudiste observar que habíamos instalado el descargado e instalado el servidor y ahora solo nos faltaba la configuración, ¿vale? Entonces, vamos a ello. Ahora, en primer lugar, por supuesto, vamos a acceder, a ver, vamos a acceder al servidor y así lo vamos configurando. Guardaos la contraseña, no es muy rara, no es muy rara que pusimos, que era secreto 2.2020. El teclado numérico, el bloqueo numérico en el Windows Server por defecto siempre arranca apagado. Ya os acostumbraréis. Vale, lo voy a poner en pantalla completa. Acordaos que aquí los hemos instalado en una máquina virtual, ¿vale? Para hacer pruebas, no hace falta dedicar un ordenador completo simplemente para efectos de prueba, ¿vale? Entonces, lo voy a poner en pantalla completa porque así creo que será un poquito más sencillo a la hora de manipular. Vamos a ver si consigo que se reparta con toda la carpeta. Aquí lo tenemos. Muy bien. Perfecto. Acordaros que os comenté también de que cuando arranca el sistema, cuando siempre que accedes a un Windows Server con el usuario administrador, te ofrece el panel del administrador de red. Desde aquí vamos a poder configurar prácticamente todas las opciones del propio servidor. Muy bien. Primero y antes de nada, un detalle importantísimo. Un servidor siempre, 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 siempre debe tener una IP estática, ¿vale? No puede tener una IP dinámica porque podría cambiar, como se lo indica, y nos podría complicar mucho el acceso a él. Entonces, vamos a ver de momento cuál es la IP que tenemos asignada, el rango de IPs. Vamos a hacer un cmd y con un ipconfig vamos a ver el rango en el cual está metido, ¿vale? Pues aquí en este caso nos ha asignado la IP 122.168.0.104, o sea, nuestro rango de la red local, 122.168.0, número de subred, ¿vale? Ya que la más cara es 255.255.255.0. Pero esa es la parte de la red. Y la puerta de enlace, la puerta del router, que está 122.168.0.1. Muy bien, pues vamos a ponerle una IP fija, una IP estática en el rango de IPs de nuestra red local. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Aquí tenemos el panel que es un pequeño resumen de todas las opciones y aquí si nos vamos al servidor local, puesto que podemos tener varios servidores, pero nos vamos a al servidor local y aquí tenemos un pequeño resumen de las propiedades del equipo, ¿vale? Vamos a cambiarle dos cosas. En primer lugar, el nombre, ¿vale? Porque el nombre y el grupo de trabajo, porque bueno, la verdad que muchas veces a efectos prácticos es difícil recordar el nombre de servidor cuando está en el que carga por defecto, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a llamar? Pues domain controller 1, DC 1. Y el grupo de trabajo, bien, de momento lo podemos dejar en workgroup, lo adaptáis al grupo de trabajo que tengáis en vuestra red local y ya está, ¿vale? De momento en este caso lo dejamos puesto que no atañe a la configuración de este sistema. Ahora nos pedirá que debe reiniciar el equipo para aplicar los cambios, pero para minimizar el número de reinicios, vamos a hacer ya, reiniciar más tarde, vamos a hacer otro que es mucho más importante que el medio hecho de cambiarle el nombre, que es cambiar la IP del server, que acordaros que hemos quedado, que tiene que ser una IP estática. Y el rango, en este caso hemos visto que tiene que ser el rango de la red 122.168.0.x. Muy bien. Ahora, entonces, perdón, perdón, que no os lo he dicho. Vale, aquí tenemos en el Ethernet, IPv4 asignada por DHCP y la IPvv6 está habilitada. Vamos a ver, entramos aquí, seleccionamos la red, doble clic o propiedades y propiedades. Muy bien. Ahora, el protocolo TCP IPv6, en un principio, como esta red local no dispone de él, para evitar follones, para evitar problemas, lo que vamos a hacer es deshabilitarlo, ¿vale? Si vuestra red soporta IPvvv6, oye, pues lo dejáis activado, lo configuráis convenientemente y ya está. Vamos a centrarlos en la IPvvv4. Otra IP dinámica, quiero decirle yo cuál es. Vamos a ver. En este caso, 192, perdón, voy a poner las mayúsculas, el bloqueo numérico, 122, 168, 0 y una IP. En este caso, por ejemplo, la 125. Asegurar a los que no entran en conflicto con la otra IP que tengamos en la máquina y ya está. Si estuviese así, una vez la configuramos y arranque, él mismo nos lo indicará. Muy bien. La mascarilla de su red es correcta. La puerta enlace, la puerta de la IP del router, acordaros que era la 168.0.1. Y las DNS, en este caso, es una muy buena práctica que la primera DNS sea la del propio servidor. ¿Vale? Entonces, 122, 168, 0, 125, acordaros que aquí arriba lo hemos puesto. Y la segunda, la IP que perroscaya, en este caso voy a poner las de Google, suelen ser bastante funcionales y ya está. Aceptamos, aceptamos, cerramos, cerramos y cerramos el panel. Y recordad que teníamos que reiniciar el equipo para que los cambios surtiesen efecto. Entonces, vamos a reiniciarlo. Recordaros de lo que os comenté en el capítulo anterior, de que cada vez que el Windows Server necesita reiniciar o apagado, nos va a decir, ¿por qué quiere usted reiniciarlo? Para guardarlo en el registro, en el log del sistema. Reiniciar, dice, ¡eh! Quieto, parado. Bueno, elige una razón que describa mejor por qué quieres apagar el equipo. En este caso, reiniciarlo. Y demuestra una pequeña lista. Otros, planeado, no planeado. Mantenimiento de hardware, planeado, no planeado. Hardware, instalación, planeado, no planeado. Sistema operativo, recuperación, tal. Hay muchos, ¿eh? Vale, en este caso, a ver, pérdida de conectividad de red, ajuste inestable, aplicación de respuesta, bueno. Otros, planeado y ya está. Muy bien, y ya lo está reiniciando, ¿vale? Entonces, ahora, lo que hemos hecho simplemente es, cuando ya tenemos instalado el sistema operativo, lo que era el Windows Server, estaba instalado de manera convencional, de manera principal, ¿vale? La manera primigenia. Ahora lo que hemos hecho es configurarlo, pero a nivel muy básico. Primero y antes de nada, cambiar nombre de equipo, nombre que podamos recordar, nombre que sea de nuestro, de nuestro, más fácil de acordarnos. Y la IP, fijarla en el rango, sobre todo estática y además en el rango de IPs de las que estamos en nuestra red, nuestra red local, ¿vale? Que en este caso era 122, 168, 0, X. Muy bien, y ahora ya, una vez arranque, observaremos, podremos comprobar que efectivamente los cambios que hemos hecho se han aplicado correctamente y pasamos a configurar los dos roles que os he comentado. A ver, vamos a acceder, acordaros que en este caso, para acceder a estas máquinas, cuando son en server, siempre hay que pulsar la tecla controlada en suprimir, no sirve darle al enter, ni con el ratón subir y bajar. Muy bien, contraseña, secreto, dos puntos, teclado numérico activado, acordaros que este siempre lo desactiva, 20-20. Vale, bueno, que momento fácil, ¿eh? Lo único que hemos hecho es aguantar el rollo que os acabo de soltar y modificar el nombre del equipo y la IP, punto pelota. Todo lo demás ha sido hierba, ¿no?, que adorna la configuración, no, no, para que tengáis claros los conceptos. Muy bien, vale, esperamos a que arranque el configurador del sistema. Muy bien, panel, ¿vale?, servidor local, vamos a ver, perfecto, nombre del ordenador, ya lo hemos cambiado al DC1 y la Ethernet ya no nos dice que está asignada dinámicamente, sino que la hemos fijado nosotros en esto. Muy bien, pues fijaros, aquí arriba tenemos el panel de administrar, el menú de herramientas y, bueno, más, ¿vale?, en este caso. Mira, en administrar, agregar roles y características y quitar roles y características. Agregar servidores, crear grupos de servidores y nada, esto en principio tiene que ver cuando tienes este servidor depende de otro, o delega en otro, bueno, nos calentemos. Agregar roles y características. Nos sale un asistente, si tenéis un ratito, pues le podéis echar un vistazo, y en este caso, como lo tengo muy claro, siguiente, siguiente, etc., siguiente, siguiente, fijaos, siguiente. Instalación basada en características o en roles, o instalación de servicios de escritorio remoto. Esto nos podía servir, pero bueno, para que aprendamos bien realmente el concepto, vamos a hacerlo de las características y los roles. Dejamos seleccionada la primera opción, siguiente. Ahora nos dice, ¿en qué servidor? En este, que se llama DC1, por eso quería cambiar el nombre y la IP antes de empezar a hacer esto, porque después puede perjudicarnos. Cuando configuras uno y después cambies el nombre, hay que, ahí tengo que pegar, vamos a empezar ya, no empecemos la casa por el tejado, empezamos bien. Vale, este, siguiente. Vale, acceso remoto, de momento no. Vale, activamos. A ver, servicio de escritorio remoto y servicios de dominio de Active Directory. Vale, y él nos dice que además tiene que cumplir con unas características que las va a agregar él aparte. Perfecto, perfecto, muy bien. Vale, servidor DNS, servidor DHCP, de momento no vamos a poner nada, vale, veréis que hay muchos roles, que nada, de momento no nos calentemos, servicios de dominio de Active Directory y servicios de escritorio remoto. Aquí en el lado podéis ver la descripción, por no hacer el vídeo corto, que después os enfadáis, o sea, por no hacer el vídeo largo, que después os enfadáis, os veamos el siguiente, el que tenga un momentín, un ratito, que le eche un vistazo a esto y ya está. Nos dice, que nos recomienda qué características de cada uno de los dos roles que hemos seleccionado, o sea, esto lo podemos personalizar, dejando por defecto, porque por norma general suele ser perfectamente válido. Vale, aquí, servicios de rol del escritorio remoto. Mirad, vamos a activarlos todos excepto el host de virtualización. ¿Por qué? Porque este sería si dentro del servidor tuviésemos servidores virtuales, no es el caso. Acceso web y escritorio remoto. Mira, este momento no lo activamos, ya. Eso es para que en lugar de utilizar una herramienta, un cliente RDP, poder hacer mediante un navegador. Nada, no lo vamos a activar de momento. Administrador de licencias de escritorio remoto, administración de licencias. Lo voy a instalar, pero no nos haría falta, nos agrega unas características que son necesarias, le decimos que sí. Esto solo hace falta cuando tenéis la versión totalmente funcional, no la versión de evaluación. Ahora mismo, no sé si hay algún límite, pero es altísimo, puedes ir añadiendo usuarios tranquilamente. Cuando ya tengáis una versión comercial, tenéis que pagar una licencia para cada usuario que se pueda conectar. Si tú tienes que conectar 5 usuarios por escritorio remoto, vas a tener que comprar 5 licencias y con esta herramienta se asignan las diferentes licencias a los diferentes usuarios. Entonces, administración de licencias, el agente de conexión, agrega una característica, el host de virtualización no lo vamos a instalar, la puerta de enlace de escritorio remoto, va a agregar unas características y el remote de esto, session host. Perdón, este es muy importante porque si este no lo cargamos, solo permite 2 conexiones simultáneas. Una tercera conexión no la permitiría. Con este en un principio, siempre teniendo en cuenta los límites de la máquina que tengáis, obviamente cuanto más gente conectada, más recursos va a consumir, con lo cual más puede afectar al rendimiento. Pero con este podemos 4, 5, 6, haremos una prueba con muchos usuarios y veréis cómo va razonablemente bien. Siguiente, el servicio de dominios de Active Directory, no hay que configurar nada, directiva de redes, nada, nada, siguiente, siguiente, de esto no vamos a tocar absolutamente nada para el servidor web, nos lo ha añadido él por alguna de las cosas que hemos elegido. Y en este caso, como lo estamos instalando y no hay todavía ningún tipo de usuario conectado él, aparte del administrador, le voy a decir que reinicie automáticamente el servidor cada vez que sea necesario. ¿Vale? Entonces, ¿de ser permite que se reinicie automáticamente sin notificar nada? Sí, señor. E instalar. Vale, entonces ahora esto va a estar, va a iniciar la instalación, va a ir descargando y va a ir instalando unas cositas. ¿Vale? Para no hacerlo muy largo, pausamos el vídeo y después continuamos. Bueno, pues ya estamos aquí en un principio, después de aplicar, se ha reiniciado, aplicar características, ya estamos de nuevo aquí. Con lo cual vamos a comprobar si efectivamente se ha configurado todo correcto, usuario, administrador y la contraseña, acordaros del bloqueo de numérico, secreto, dos puntos, veinte, veinte. Vale, aquí lo tenemos. Veis, aquí nos indica que el escritorio remoto dejará de funcionar dentro de 119 días. ¿Por qué? Porque aunque la presión de prueba del sistema operativo es de 180 días, la del escritorio remoto es de 120, claro, como lo instalamos ayer, pues ya falta un día, nos ha quitado un día. Muy bien, pues vamos a ver, servidor local, vamos en primer lugar a activar el escritorio remoto porque aunque ya está configurado el rol, de momento, mirad, ya está, escritorio remoto, ah, vale, mirad, aquí todavía faltaba por instalar alguna cosita. Vale, vamos a esperar a que acabe de configurarlo. Vale, pues creo que ya lo tenemos todo. Perfecto. Aquí si os fijáis, ah, vuelvo a insistirnos con esto, si os fijáis aquí, tenemos un pequeño asistente siempre y nos indica que nos falta configurar el servidor de dominio de Active Directory y, a ver, las características ya las tenemos, a ver, se nos quejará también en un principio de que todavía hemos configurado los servicios del remote de esto, ¿vale? Entonces, antes de nada, lo primero que vamos a hacer es, vamos a promover este servidor para que sea el controlador del dominio, la parte importante de esto. Entonces, vamos a agregar un nuevo bosque. ¿Cómo vamos a llamar al dominio raíz? Como preferáis. Yo en este caso le voy a llamar como que difícil punto YouTube. YouTube, como es que dice para YouTube, lo pongo así. Fijaros qué dominio. A ver, colocamos siguiente. ¿Características de nivel de funciones del bosque? Bueno, veréis que aunque tengamos el Windows Server 2019, todavía no tiene un nivel de funcionalidades específico, la compatibilidad máxima en estos 2016. Y aquí vamos a poner una contraseña, que en este caso va a ser la que ponemos siempre, que será la que permitiría, en caso de desastre, el volver a configurarlo desde cero, ¿vale? Sin tener que reinstalar el sistema operativo. A ver, 2.20, 20, 20. Perdónadme que no veía bien. Siguiente. Nos dan una pertenencia de que no se puede crear la agregación. Nada. Siguiente. Acordaros que este es un sistema operativo muy complejo. Estamos configurando solo una parte. Hay partes que interactúan con otras partes. Este sería el caso. Muy bien. Ahora nos dirá el NetBIOS que va a asignar al dominio, ¿vale? Que es como que difícil o como que difícil o... Este... Le voy a cambiar el como que difícil. Ahí. Como que difícil. Siguiente. Bueno, es que me he equivocado a la hora de crearlo. Es importante revisarlo. El nombre BIOS ya se está usando. Ah, vale, vale. Por eso le he añadido el 0. Nada. Como que difícil. 0. Muy bien. Me imagino que porque el usuario es... El dominio que tenemos... Yo tengo además un dominio en esta red en la que estoy utilizando en mis equipos. Vale. Siguiente, 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 aceptar. Siguiente, siguiente. Aquí lo hago. No entro en detalles porque no es lo que nos atañe, ¿eh? Vamos un poquito al meollo porque si no, no... Sería bueno. No acabaríamos nunca. Esto es un Windows Server. Esto es infinito. Muy bien. Y ahora nos da un par de advertencias, ¿eh? Nada. Instalar. Ahora está configurando el servidor de dominio, ¿vale? Que además lo podremos ver ahora cuando finalice en algún sitio suele indicar siempre el dominio en el que estamos, ¿vale? Y 5, la máquina... Perfecto. Muy bien. Pues teóricamente ya podemos acceder al servidor con el... Está acabando de instalarlo. Ya podemos acceder con el escritor remoto. Voy a finalizar... Voy a dejar, perdón, que acabe la configuración esta. Y haremos una pequeña prueba. Desde un equipo de mi red, ¿vale? Imaginaos que este equipo lo tenemos en la sala de máquinas, en la sala de servidores. Y ahora volveremos virtualmente al despacho y desde ahí lo ejecutaremos. Nada, un momentito. Que acabe de configurar el servidor. Imagino que también se tendrá que conectar. Perfecto. Pues ya lo tenemos. Ahora se nos va a reiniciar. No sé si solo cerrar la sesión o reiniciarse. Ahí, reiniciando. Vale. Pues nada. Pauso un momento en el vídeo y ahora volvemos enseguida. Bueno, pues ya estamos aquí después del reinicio. Ha finalizado el reinicio. Hemos hecho... Hemos hecho login en el sistema como administrador. Ya veo en qué fase está ahora. Ahora se supone que ya lo tenemos configurado. Vale. A mi saludo al servidor. Lo cerramos. Independientemente de que esperemos a ver si nos lanza alguna... Alguna advertencia, algún warning. Vale. Vale. Vamos a hacer una primera prueba. Vale. Y es la siguiente. Vale. Recordaros que estamos en el servidor. Que está en la sala de servidores. Vale. Ahora me voy corriendo a mi despacho. Y me voy a conectar. Voy a intentar conectarme al servidor. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Bueno. Si tenéis el cuadro de búsqueda. Si buscáis por escritorio remoto. Veréis que os aparece una herramienta. Que está en todos los Windows. Todos. Por lo menos el 7 lo tiene. El 8 lo tiene. El 10. Incluso creo que el XP también venía ya incluido con él. Si no se puede descargar. Vale. Si no tenéis el cuadro de búsqueda. Lo podéis encontrar aquí. En. Accesorios de Windows. Conexión a escritorio remoto. Muy bien. ¿Cuál es la IP que nos venía predefinida en el... O sea. La que hemos marcado. Perdón. En el servidor. Acordaros que habíamos puesto. El rango de IP. 122. 138. 0. 125. Vale. De momento como solo tenemos creado un usuario. Que sea el administrador. Que no lo hemos creado nosotros. Lo ha creado el sistema. Sería con el único que nos podríamos conectar. Vamos a ver si nos podemos conectar. Muy bien. Buen señal. Nos dice. Pongo usted las credenciales. Administrador. Y la contraseña. Secreto. Dos puntos. Veinte. Veinte. ¿Recorda la cuenta? No hace falta de momento. Aceptar. No se puede comprobar la identidad del escritorio remoto. No volver a preguntar. Como tengo claro que este servidor es mío. Y que no va a haber ningún problema. Perfecto. Si os fijáis. Si os fijáis. Nos hemos conectado. Al servidor. De manera remota. Vale. O sea. Yo realmente no estoy conectado al ordenador del servidor. Vale. Acordaros que está en la sala de servidores. Sino que desde otra máquina de la propia red. De momento solo de la red local. Me he conectado. Vale. Yo ahora mismo ya podría configurar. Puedo hacer cualquier cosa. De hecho. Voy a hacer una trampa muy grande. Muy grande. Muy grande. Para que veáis. Como funciona esto. Fijaros. Vale. Voy a poner aquí. La. El pequeñito. Y. Pongamos. Que yo estoy. A ver. Voy a cerrar esta conexión. Vale. Cerrar conexión. Vale. Si yo me autentifico en el ordenador físico. Administrador. Y la contraseña. Secreto. Dos puntos. Veinte. 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 Fijaros. Vale. Yo me he ido al ordenador. Y me he conectado. Y estoy trabajando. Vale. Y ahora. Desde. Mi. A ver. Esquieto remoto. Vale. Como ya queda memorizado. Para hacerlo fácil. No lo hagamos tan fácil. Ahora me voy. A. A mi despacho. Y me intento conectar. Me pide. En este caso. Recuerda. El último usuario. Si fuese el otro. Nada. Simplemente. Con más opciones. Usar otra cuenta. Podríamos modificar el otro usuario. Bueno. Nosotros solo tenemos creado uno. Vamos a hacer el login con él. Secreto. Dos puntos. Veinte. Veinte. Fijaros lo que sucede. Cuando accedo. Me desconecta al usuario. Que tenía abierta en otra sesión. En este caso. En el ordenador. Y. Ya. Me permite. Conectarme. Con el usuario. De manera remota. ¿Vale? O sea. Ahora mismo. En cualquier ordenador. Que estuviese en la misma red. Que tenemos el servidor. En el mismo rango de IPs. Nos permitiría conectarnos a él. Perfecto. Ya tenemos. Correctamente instalado. Y configurado. En gran parte. El. El Windows Server. 2019. Para que nos permita. El. El acceso. Por escritor de los remoto. Paramos de aquí. En el siguiente vídeo. Lo que vamos a hacer ya es. Aprovechando la. La herramienta. El rol que hemos instalado. De. El. 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 Controlador de dominio. Añadir usuarios. Se podría hacer también. Con la manera convencional. Pero bueno. Es más sencillo. Sí. Vamos a añadir usuarios. Y vamos a hacer pruebas. De conexión. De diferentes usuarios. Que no sea solo el administrador. Veréis que nos surgen. Unos cuantos errores. Dos. Sobre todo. Los vamos a ir solucionando. Conforme salgan. Para que tengáis claro. Cuál es el procedimiento. Ale. En el siguiente vídeo. Más y mejor. Portaros bien. Hasta luego.